Tepito es una de grandes deportistas, luchadores, boxeadores, futbolistas, y Tepito requiere la reconstrucción del tejido social. Esta es la verdadera labor para poder generar condiciones de un mejor futuro, de una población más sana. No nada más los espacios deportivos, creo que la recuperación de espacios, las escuelas, los mercados, las calles, creo que se tiene que trabajar en conjunto en todas las zonas y para toda la gente. La teníamos muy desarreglada, la verdad, nadie le hicimos nada por esto, hasta después que las autoridades hicieron por la delegación, hicieron esto, que todos lo disfrutan y que todos vienen con mucho cariño y con mucho gusto al barrio. Si es un cambio demasiado drástico, antes con unas condiciones muy... pues feas, ¿no? Feas, donde realmente ni te motivabas para poder entrenar, ni poder así. Ahorita ya con este cambio, pues ya te motivas, ya es otra cosa, ya totalmente diferente. No, pues siente bonito porque estaba re feo, estaba muy feo, y los baños, de hecho, no nos podíamos meter a cambiar. Y ahorita que ya lo arreglaron, pues es mejor. Es un agradecimiento al Dr. Monreal que se ha preocupado últimamente por enfrentar el deporte y el apoyo, más aquí en Tepito, que es un barrio bravo, es un barrio con características de boxeo, se conoce el barrio bravo, entonces hay que echarle muchísimas ganas y el apoyo a los jóvenes. Me tocó verlo en unas condiciones muy fatales, y la verdad, ahorita verlo todo nuevo, está como muy padre. Muchas gracias, Dr. Ricardo Monreal, por todo el apoyo que nos ha brindado en las instalaciones y por el material que nos proporciona a nosotros como instructores. Gracias. 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 Gracias.